Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de algo muy en particular y es que muchas veces olvidamos que, pues en sí, las bicicletas están evolucionando. Como siempre lo he dicho, tú en sí no necesitas de cambiar bicicleta cada año ya que en sí, cada año, siempre evolucionamos en el ciclismo, saben, nuevas tecnologías. Pero muchas veces cuando lo vemos año por año, las diferencias no son tan grandes. Yo lo comparo con un iPhone, ¿no? De pronto el iPhone 15 no es tan diferente al iPhone 16. Pero si tomamos el iPhone 16 y lo comparamos contra el iPhone 5, hay una gran diferencia y muchas veces necesitamos de una cantidad de años, 10 años, 15 años, 20 años para ver esta evolución. Pero cuando lo vemos a largo plazo, el ciclismo por lo menos ha evolucionado tremendo en mejoras. Cada vez siento yo que vamos a una nueva tecnología mucho mejor que nos va a hacer muchos más felices en el ciclismo. Pero lastimosamente, así como saben estas nuevas tecnologías, otras tecnologías allá afuera cada día están desapareciendo. Hoy en sí voy a hablar de ciertos productos que lastimosamente, aunque todavía existen, aunque todavía los vemos, cada vez están menos allá afuera en el mercado. Ustedes me van a decir en los comentarios si todavía los utilizan y si de pronto creen que estoy en el look correcto. Pero muchos de estos, esperemos que no desaparezcan. Pero claro que sí, cada vez va a ser un poco más difícil encontrarlos porque menos gente está utilizando este estilo de productos. Para comenzar, y siento yo que nos hemos dado cuenta que por lo menos en bicicletas de ruta ya es un hecho y es que frenos con zapatas, los V-brakes, los cantilibers, los que ya conocemos, están desapareciendo. Lastimosamente, por lo menos en marcas gigantes, en el estilo de ciclismo de la ruta, ya su mayoría de bicicletas vienen con freno de disco, también lo vemos en bicicletas de montaña, solo vienen con una o dos opciones, con frenos normales, los V-brakes, con zapatas normales, de frenos de esos que veníamos conociendo hace más de 20 años, que era lo común para nosotros por mucho tiempo. No, los frenos de disco están tomando poder y creo yo que entre más pasen los años, lastimosamente estos frenos, que aunque para mí me parecían espectaculares, todavía tengo bicicletas con los frenos antiguos, con los normales, con los que ya conocíamos normalmente, cada vez están desapareciendo más y los frenos de disco, ya sean mecánicos o hidráulicos, están tomando el poder en este mercado y si me preguntas, en 10 años va a ser cada vez más raro, ya sea una reliquia, cuando entra una bicicleta con frenos así V-brakes, uno va a decir, wow, ya hasta se me olvidó ajustar estos, sabiendo que hace 5 años arreglar un freno de disco era algo que yo decía, uy no, pero esto se ve muy peligroso, de pronto me va a quitar un dedo, no, yo no sé arreglar estos frenos y ahora es algo totalmente lo opuesto, ya estoy desacostumbrado a ver frenos de disco y cada vez que llegan los otros digo, uy, pero yo no sé cómo arreglaba esto antes, algo muy curioso, pero que lastimosamente estamos viendo que en el futuro va a desaparecer. Si me preguntas, yo lo sigo utilizando, son productos muy económicos y que son buenos, al final estos frenos han estado con nosotros por 20 años, claro que sí un freno de disco en ciertas circunstancias, o en su mayoría va a ser más responsivo, mejor, pero para nosotros muchas veces cuando no contamos con la cantidad de dinero necesaria para subir a esos precios, unos frenos de zapata, unos bit brakes, nos van a ser una de gran ayuda en cuestiones monetarias y también en comodidad. Algo que también puede que ustedes no estén notando, pero es que nos hemos dado cuenta que muchas veces, por lo menos, doy un ejemplo, en las Marlin, en las Marlin 5, hace cuatro años venía con tres platos adelante, ¿no? El crank venía con tres platos, el descarrilador de adelante era lo más común, aunque yo no era muy fanático de pronto del descarrilador de adelante en bicicletas de montaña, porque se desajustaba muy fácil, tu primera salida y se desajustaba, era un dolor de cabeza, nos estamos dando cuenta que el futuro del ciclismo en muchos estilos de bicicletas es el monoplato. Nos vamos a solo un plato adelante, muchos piñones atrás, por lo menos en las bicicletas de montaña ya es una realidad. Dime qué bicicleta de gama alta de verdad cuenta con dos platos, creo yo que ninguna en el momento, no conozco ninguna. Si nos vamos a bicicletas como la Fastbike, gama alta, solo un plato adelante y muchos piñones atrás, una de MTB, muchos piñones atrás y solo un plato adelante. Mira cómo está el gravel, está 50-50, pero cada vez nos estamos dando cuenta que cada vez más y más gente prefiere solamente un plato para atrás. Obviamente hay personas que les gusta esto, hay otras personas que no les gusta esto, creo yo que en la ruta seguiremos con dos platos o inclusive tres en algunas circunstancias, pero en su mayoría, la mayoría de bicicletas allá afuera están cambiándose de tener dos, tres platos a solo un plato. Las bicicletas híbridas en sí quieren que sean mucho más sencillas, vemos que Q's, vemos que MicroShift le está apostando a un nuevo mundo con solo un plato y muchos piñones atrás, así que lastimosamente, así como los frenos que les hablé hace poco, creo yo que en 10 años ver un descarreglador de adelante va a ser un dolor de cabeza y uno va a decir, uff, no sé cómo arreglamos esto, el monoplato siempre ha sido lo mejor, por qué no se inventaron esto antes y en este momento mucha gente de pronto piensa lo diferente, no, no es que el descarreglador es necesario, yo necesito más piñones, necesito más dientes, necesito más platos, pero creo yo que más pronto de lo que pensamos veremos allá en un futuro más bicicletas con menos descarregladores adelante y con un solo plato. En sí este puede que hace un poco de impresión, pero en sí creo yo que cada vez los tubos están cambiando un poco, el típico tubo de butil que conocemos para inflar nuestros neumáticos puede que cambie a futuro, primero han salido bastantes tecnologías allá afuera, látex, los TPU, si no estoy mal, existen bastantes allá afuera, pero también el tubo les está arrasando, y si nos vamos de pronto ya a la alta gama, así como estamos viendo el monoplato, solo vemos tubos, dime qué bicicleta de alta gama viene con un tubo, el que veas con un tubo es porque se le pinchó, no le gusta el tubo, si le puso un tubo, pero en sí la mayoría ya ni siquiera vienen con el tubo, sino que de una vienen para instalar tubos, y si quieres un tubo tienes que comprarlo ya en el mercado para que instalarlo tú propio en casa, pero muchas veces vemos que estos componentes que están primero en bicicletas de alta gama, puede que bajen en unos 10 años su precio, y lo veamos en bicicletas ya de gama media, y lastimosamente puede que cada vez menos gente utilice tubo, también lo podemos ver de pronto ya en ciclismo de ruta de profesionales, las ruedas, las cubiertas, las tubulares, las que conocemos de toda la vida, las que era un dolor de cabeza colocarle este pegante tres veces, era todo un procedimiento, tienen sus muy buenos beneficios, y muchos ciclistas profesionales todavía siguen utilizándola, pero muchos decidieron cambiar sus ruedas, también sus cubiertas, e irse a algo como tubules, va a ser ligero, bastante control, que obviamente esos tubulares también tienen unas muy buenas tecnologías, pero cada vez los vemos menos en el mercado, y vemos más que el tubules está comenzando a llegar, y está arrasando el mercado. Un producto que si no creo que ya debe desaparecer, pero que veo que cada vez más gente está adecuándose a cambiar este producto por algo mejor, son los pedales, ¿no? Los pedales de plataformas, los planos, nunca van a desaparecer, o creo yo en el mercado, toda bicicleta gama media, gama baja, va a venir con esos pedales, yo tengo bicicletas con esos pedales y soy feliz, pero en sí nos damos cuenta que los pedales automáticos, los clipless, pues es algo que no es tan nuevo, pero que cada vez, inclusive personas que nunca pensaban utilizar ese tipo de pedales, se están arriesgando a probarlos en gravel, en montaña, en ruta, y por lo menos, si tienes una bicicleta a gama alta, hay una gran opción de que utilices pedales automáticos. Así que, como vuelvo a decir, si estos precios llegan a bajar cada vez más, puede que en un futuro más y más personas utilicemos pedales automáticos, comparado con los planos, y aunque nunca van a desaparecer, creo yo, obviamente vamos a ver casi un 50-50, y nos vamos a dar cuenta que el futuro puede que sean pedales automáticos, en términos de rapidez, eficiencia, mayor potencia, nos va a dar grandes beneficios, más allá que tener un pedal plano. Al igual a otro producto que siento yo que ha desaparecido un poco del mercado, todavía existen bastantes, pero es el material del acero en las bicicletas. Existen bicicletas de touring para hacer largas distancias, existen unas cuantas de MTB, existen bastantes bicicletas allá afuera que utilizan ya sea cromoli o acero. Claro que sí, son bicicletas muy buenas, pero cuando analizamos de pronto una bicicleta de aluminio, vemos su diferencia en peso, y pues el precio, aunque el acero puede llegar a ser un poco más económico, pues no hay gran diferencia, digamos, si lo compramos con el carbono, que ya sube demasiado su precio. Pero cuando analizamos esto, nos damos cuenta que el aluminio ha arrasado en el mercado con el acero. Si tú me preguntas, yo solo vendo una bicicleta de acero, en donde antes tenía hasta 5 modelos de bicicletas de acero, ya en sí es muy difícil conseguir una bicicleta de acero con las compañías grandes, con las grandes marcas, a menos de que te vayas a un nicho en específico para conseguirla, pero cada vez menos y menos modelos de bicicletas de acero existen en el mercado, en sí en sus bicicletas grandes, y el aluminio se ha apoderado de estos mercados. Cuéntenme ustedes, a mí el acero me gusta bastante, claro que sí, para un cierto estilo de ciclismo, no para todos, pero en sí el aluminio, con sus precios, con su ligereza, con su tecnología, también ha ayudado bastante, y ha hecho que lastimosamente el acero se vea cada vez menos y menos en el mercado. Algo que también he notado, es que si nos ponemos a mirar una bicicleta de alta gama, hace 5 años, por lo menos mi bicicleta de ruta, sí, yo conocí los cambios electrónicos, el DI2, el E-Tab, pero en sí solo venía uno, solo venía el Ultegra DI2, el Durex DI2, el Red E-Tab, solo venía uno. Ahora, si nos ponemos a ver, viene desde el 105 en 12 velocidades, ¿no? 105 DI2, Ultegra DI2, Durex DI2, ¿acaso ellos hacen un 105 mecánico en 12 velocidades? Entonces, vean en los comentarios, en este momento no tengo el dato, no lo recuerdo, pero si no llegan a hacerlo, pues al final nos estamos dando cuenta que estas 12 velocidades, entonces, ¿qué? ¿Solo va a ser DI2 en un futuro? ¿Solo va a ser electrónico? Claro que sí, podemos ver un Dior 12 velocidades mecánico, podemos ver un XT 12 velocidades mecánico, pero nos estamos dando cuenta que de pronto en muchos niveles de ciclismo, como el gravel o la ruta, entre mayor velocidad y entre más alta sea la gama, más electrónico va a ser. ¿Será que el futuro del ciclismo en sí va a ser casi 100% electrónico? Podemos ver que antes solo encontrábamos una opción, ahora encontramos varias opciones electrónicas y cada vez a un mejor precio, así que puede que en un par de años, obviamente los cables no van a dejar de existir, existen demasiadas bicicletas mecánicas y para lo menos, para mí, siento que yo prefiero una bicicleta mecánica en cuestiones de bikepacking, de distancias largas, de nunca tener que preocuparme por una batería, pero podemos ver que en bicicletas de gama alta, ya en sí, todas en su tope, ninguna viene en mecánico, todas vienen con electrónico y muchas, inclusive nos sorprendemos, vemos mecánico y decimos, ah no, pero esto no es una gama alta, entonces podemos ver que lo mecánico ha venido entrando en ese mercado, por lo menos en el gama alta y muchas veces en un 12 velocidades, vas a encontrar más electrónico que mecánico y puede que algo que nos parecía imposible atrás, en un futuro sea una normalidad. Otro que también muchos creen que va a desaparecer del mercado, yo no lo creo así, pero cada vez lo vemos mucho menos, son las ruedas, las llantas, talla 26 pulgadas, como sabemos en el mountain bike, en las híbridas, todo depende del sistema que estás haciendo, vas a encontrar llantas 26, 27 y medio y 29, las 29 están arrasando en el mercado en este momento, las 27 y medio también se hicieron muy populares, pero esas 26 que llevaban ahí afuera años y años, cada vez las vemos menos, que si tú me preguntas, marcas grandes están haciendo bicicletas para niños, después de la 24 saltan a la 26, siguen existiendo, pero cada vez menos, por lo menos para un adulto vemos una 26, si un adulto tiene una llanta 26, tú dices, ok, esta bicicleta por lo menos debe tener ya 10 años, ya es antigua, y es que lastimosamente, aunque no van a dejar de existir, cada vez menos y menos bicicletas se hacen en talla 26, ya que la 27 y medio o la 29 nos puede dar mejores resultados, en cuestiones de velocidad, en cuestiones de comodidad, así que las de antes 26 cada vez están dejando más, para de pronto llenar esos espacios para niños, que no son ni talla 27 y medio, o de pronto una talla 27 y medio con un marco small, se siente un poco más grande que si hubiera tenido llantas 26, entonces prefieren colocar llantas 26 con un marco chico, en sí todo depende de la marca que estés revisando, pero las llantas 26 pulgadas, cada vez la debemos menos en el mercado, y creo yo que en un futuro no muy lejano, pues al final tener una 26 va a ser algo no tan fácil, así como antes ibas a cualquier tienda de bicicletas, y tenían más de 100 cubiertas talla 26, probablemente en un futuro solamente tengan 10 opciones, porque ya no es tan famoso como antes lo pensábamos, y seguimos hablando de cubiertas, otra gran cambio que se hizo no hace mucho tiempo, es que cuando yo comencé a arreglar bicicletas, las cubiertas 700 por 18 era lo común, 18 milímetros de grosor en una bicicleta de ruta, entre menos grosor, más rápido, o eso es lo que nos decían, ¿cómo vas a montar una bicicleta de ruta con un 725? eso es imposible, es demasiado grueso, lo que nos han demostrado la tecnología, es que claro que sí, puede haber entre un mayor grosor, puede que no seas tan rápido en ciertas circunstancias, pero un 18 en 25 nos va a dar unos diferentes beneficios, y muchas veces preferirnos irnos con los 25, y por eso es que en el mercado, cuéntame cuántas cubiertas has vendido, o si tienes alguna, 700 por 18, creo yo que ya ni existen, obviamente deben existir, pero yo no he vendido hace muchos años ninguna, un 723 era lo común hace un par de años, hace 5 años, ahora un 725 es la nueva realidad, un 728 he conocido también personas que lo utilizan, así que el día de mañana que te preguntes, si el ciclismo de ruta ha evolucionado, si las cubiertas ahora son un poco más gruesas, si nos podemos revisar, ¿ustedes cuándo pensaron que iban a vender un Continental 5000? Un 700 por 28, qué locura, nunca lo pensé, ¿no? ¿Quién va a utilizar en ruta? Tú tenías este producto hace 5 años en tu almacén, nadie te lo iba a comprar, todos pensaban que eran locos, pero también con la tecnología de los frenos de discos, se abrió esa opción de tener un poco mejor de grosor, una mejor tracción, una cantidad de beneficios que nunca pensamos, y creo yo que cada vez menos, puede que en 5 años el 723 ya pase lo mismo que el 718, ya ni lo utilicemos, nos damos cuenta que inclusive también en las bicicletas de mountain bike, un 3.0 de pronto sea el futuro, no lo sé, un 2.3 es el momento en el que estamos, así que cada vez estamos yéndonos a ruedas un poco más anchas, porque nos pueden otorgar beneficios similares a los anteriores, y aún mejores que lo que pensábamos años atrás. Al igual otro creo que todavía no ha entrado en el mercado, pero lo veo muy rápido, y es que nosotros siempre estábamos acostumbrados a vender ciclocomputadores, a vender de pronto el magneto, el computador, que todo fuera perfecto en tu bicicleta, aunque yo no soy muy fan de colocar el teléfono en la bicicleta, siento yo que muchas veces estos computadores económicos, podrían decirse, de 50 dólares, de 40 van a desaparecer, ya que pues tu teléfono creo yo que puede llegar a ser lo mismo, es un GPS, te da la velocidad, no me sorprendería que se inventen un sensor que se conecte directo a tu celular, sin tener un computador, creo yo que estos son computadores básicos, no los Garmin, no los Wahoo, no los Polar, los básicos, puede que lleguen a desaparecer en un futuro, ya que con tu reloj inteligente, tu celular, tu teléfono, puede llegar a ser lo mismo, y no tengas que gastar un dinero de más. Cuéntenme ustedes, qué otros productos creen que ya desaparecieron, puede que se me olviden bastantes, y es que en la industria del ciclismo, cada vez vemos que está evolucionando, y lastimosamente hay ciertos productos, que no eran malos, los utilizamos bastantes, pero cada vez van a desapareciendo, más y más lastimosamente, para darle una entrada a estos nuevos productos. Los vean en los comentarios, qué productos utilizaban antes ustedes, que ya desaparecieron, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo. Bye. Bye.